Atención, lo que van a ver a continuación puede dañar la visión y o sensibilidad del espectador. No nos hacemos responsables de los daños ocasionados en iPhone y tablet. Atención, lo que van a ver a continuación puede dañar la visión y o sensibilidad del espectador. No nos hacemos responsables de los daños ocasionados en iPhone y tablet.